bueno amigos ya tenemos aquí el último vídeo en las aguas termales aquí cerca de las cuevas de las cuevas como se llaman las cuevas acá las cuevas acá como dice las cuevas de que dice son son las cuevas de que dígite y lo pez a ver de iguana bien bien wey, mira que grandes ahora, mira que va allá abajo pero no desciende cuando entra ya esos caca que es no, es un po de iguana bueno, estamos aquí en las cuevas en las cuevas no, no que hay otro nombre las cuevas del que? ah, si es verdad de aquella cuevita que está por allá donde? mira pues, es que esa corriente viene de allá abajo en la cueva en la cueva ciega escucha, estas son aguas termales tiene un agujero aquellos agujeros que ustedes ven hasta allá al fondo desde ahí viene saliendo el agua caliente pero aquí pasa el río al cambio allá no, ya no aguantamos no aguantamos aquí se tiene un frío abajo y caliente arriba porque el agüita que sale se viene corriendo por encima muchas quien ha ido a las aguas termales de Amatitlán no, al lago de Tlán así mismo es? está algo caliente así pero como está el agua a la par ahora las aguas de de 7 altares es muy aquí está fría igual ¿Cuál es? Sócala, sócala Te calientes Muy caliente ¿Te vas a ver? ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde llegas? Se viene una bolita ¿Qué? No tienes que meñar el agua Es piedra, pero es piedra grande Porque si no, a medida te pega El que se pega No se tiene para aquí Porque yo estoy llamando a los percaditos No llega Muchas veces hay dos pares de chelas allá Que rola ya ¿Ah? Ay, está caliente Sócala Jalga al burro, jalga al burro Jalga al burro, jalga al burro Ay Está frío ¿Eh? En la boca En la boca Ay, está caliente Va a ver el burro aquí Monchas Se va a ver Pobaa ¡Jalga al burro! Jalga al burro es el burro Acá Un burro es el burro Como Quema ¿Él Quédó jes back ¡Sacalo! ¿Qué? ¡Está caliente! ¡No me gusta! ¡Ya! ¡Sacalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se armó ya! ¡Aquí se armó! ¡Ah! ¡Vamos chiqui! ¡De clavado chiqui! ¡No me lo pucho! ¡Te voy a meter unas patadas! ¡No me lo pucho! ¡Tanto quemarás chiqui! ¡Dale al kiwi! ¡Quiero probar! ¡Ah! Cuando llegue hasta allá todavía está más frío! ¡Ah! Ya se ve quitarlo! ¿Ya no llega frío? ¡Está muy caliente! ¡No! ¡Dale! ¡No ya no! ¿Dónde está hondo? ¿Está fácil todo? ¡No! 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 ¡Muchas! ¡Dale! 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 ¡Está caliente! ¡No! 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 ¡No te puede meter así! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Pero por qué están metidas así allá! ¡No! 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 ¡Muchas! Oye! pero aquellos no sienten nada bueno entonces vamos a finalizar todo este video por acá ya venimos a probar lo que son las aguas termales aquí cerca de este río que la verdad que proviene de unas cuevas hacia su interior hacia afuera entonces la verdad que no desconocemos el nacimiento de este agua, imagino que es alguna vena que pasa por aquí y se extravió y vino a salir por acá un poco socra pues ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? es lo que se llama? es lo que se llama? ¡Aquí está! Tira un poquito, burro. Bueno, entonces vamos a terminar con este video por acá, porque la verdad que muchas personas vienen a visitar este lugar por la razón que está caliente el agua, bueno, ahí ustedes pueden ver a todas las botas, mostrándole aquí a las patojas, ese botas es un cabrón, Margo también enamorada de una chapila. Bien, solo que ahí pasa la verdadera, el verdadero popo pasa ahí, bien, el de iguana, no he visto. No, pero que no hay piedra, dice. No hay piedra. Y papel. Vamos, chiqui. Bien, chiqui. No, chiqui. No, chiqui. Vamos, chiqui. Hay piedra, hay piedra. Y aquí. No hay piedra, hay piedra. Conta la piedra. Yo, chiqui. Ya me tiré. ¿Por qué tra incomplete? Voy a empujar a tu amigo, a tu cuate. La verdad es traición, y aquí, eso no se hace. Ya salió, ya salió. Bien discreta que el Vicaria sí, creemos. ¿Quién? ¿Los perrapos, huicho? Sócala, huicho, sócala. Sócala, dale ahí, dale ahí. No está frío, chiquita. Chiquita. Vení a ver a huicho. No, el agua, vení a ver a tu huicho. Dale. Vamos, chiquita. ¡Vamos, chiquita! ¡Está lista que ahí voy a... No tanto, pues ya me... Ya se me olvidó tirarme así. ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Se falla! ¡Burro, burro! ¡Ahí es el agua caliente! ¡Te golpeo todo, burro! ¡Más la vamos a tirar, se va a golpear! ¡No se golpea, ven! ¡No se golpea, ven! ¡No se golpea, ven! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Aquí está mejor, chiquita! Sócala ahí, sócala ahí. ¡No se golpea, no se golpea! ¡No se golpea! ¡No se golpea! ¡No se golpea, ven!